Aquí Tiz, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso les traigo el imitando sus fotos en Sakura. Gracias a todos ustedes que me estuvieron mandando sus fotos, se los agradezco muchísimo. Y bueno, la primera foto que imité es esta. Podemos ver que está como que el atardecer y son dos chicos. Y esta foto se ve súper bonita, entonces ya conseguí la misma ropa. Aquí la podemos ver. Y ahora voy a ir a una locación donde esté alta para poder tomar la foto. Bueno, y para esta foto yo decidí ir a lo alto del hospital porque creo que se veía bien el paisaje y se parece un poquito al de la foto. No sé la verdad cuál haya elegido ella, pero voy a tratar de hacerlo más parecido. Aquí agregué su botón porque se me hace como que más práctico para poder mover los personajes. Y de hecho yo les recomiendo si quieren hacer una foto que usen el subbutón ya que así no se mueven los personajes. Y aquí lo que estuve haciendo es poner el subbutón. Siempre pronuncio mal, pero bueno. Ponerlo hacia enfrente para que así la cámara pudiera captar como que el cielo. Y también los empecé a como que mover porque la foto de ella estaban como que ladeados. Y no sé si a ustedes les pasa ese botón que a mí de que el cabello se corta, pero aún no sé cómo lo puedo arreglar. Y entonces aquí ya nomás puse las poses que tenía ella y de hecho no me había dado cuenta que el pantalón de la foto de ella era de otro color, pero ya así lo quise dejar. Y también cambié la hora porque ya iba a tomar la foto en otra hora. Y ahora sí, déjenles muestro la foto final. Y bueno, aquí está el resultado final. Creo que me gustó mucho cómo quedó. Y también les voy a poner aquí la comparación de las dos para que me digan qué tan parecido me quedó. Y díganme en los comentarios cuánto me dan del 1 al 10 de parecido. Y bueno, vamos con la siguiente foto. Y bueno, esta es la siguiente foto que voy a estar imitando. Podemos ver que se ven super cool los personajes. Y es de mis fotos favoritas porque me encantó el fondo y se ven super genial. Y bueno, aquí ya estoy en el escenario. De hecho creo que es el mismo. Estoy en la iglesia. Y aquí les puse la lengua como que de afuera porque en la foto de ella sí tenía la lengua. Y aquí en este espacio voy a poner flamas. En su foto tiene como que unas flamas muy grandes, pero de hecho se me olvidó agrandarles el tamaño. Pero aún así creo que se ven super bonitas. Y estoy haciendo como que una especie de medio círculo con la flama. Y así ya damos como que el efecto de fuego del fondo. Ya que terminé el medio círculo solo me quedaba hacer las poses. Las poses creo que las eligió correctamente porque me gustaron mucho. La chica tenía como que agarrándose la cintura y el chico tenía una pose como que pensando. Entonces esta foto sí me pareció muy original y me encantó muchísimo. Después me di cuenta que era de noche el fondo y simplemente me puse a cambiar la hora. A las 21 es cuando se hace más de noche. Y eso le da un plus a la foto. Ahora sí, vamos con el resultado final. Y aquí ya está finalmente cómo terminó la foto. Aquí también les voy a poner las dos fotos para que ustedes puedan ver la comparación. Y también díganme cuánto me dan de calificación del 1 al 10. Y este outfit que traigo ya puesto es para replicar esta foto que están viendo. Esta foto se ve super bonita y están como que en un puente super romántico. Entonces vamos a ir al puente para poder replicar esta foto. Y ya que llegué aquí al puente lo que tenía que hacer es como que posicionarme en la misma pose que ella tenía su foto. Está como que la chica un poco inclinada y el chico está como que más enfrente. Y entonces esta foto es fácil pero me pareció super bonita y romántica. Entonces aquí ya me puse con el chico. Y lo que vamos a hacer es borrar los controles porque tenemos que tomar la foto justamente cuando se den un beso. Bueno, entonces ya tomé la foto. Aquí se las voy a estar poniendo para que ustedes me digan qué tanto les gustó. No quedó exactamente el ángulo pero al menos lo intenté. Y aquí están las dos fotos y recuerden decirme si les gustó o no. Ahora vamos con la siguiente foto. Y esta es la siguiente foto que voy a estar replicando. Me pareció una foto muy bonita y están como que los dos chicos viendo hacia una pared. Entonces aquí voy a estar añadiendo una tablita para que simule como que es la pared. No sé la verdad si ella hizo lo mismo que yo. Pero recuerden que estoy tratando de imitar las fotos. Y voy a tratar de hacer lo que yo creo que ellas hicieron. Aquí la tabla la voy a estar volteando para como les digo simular que era la pared de su foto. Y también la voy a pintar rosado porque en la foto de ella sí se ve. Y ya tuve aquí todo el fondo y lo único que me faltaba era pintar a los dos chicos para hacer como que la pose que ella hizo. Los dos se ven como que tomó una foto de ángulo de lado. Entonces vamos a ver cómo quedó. Y aquí ya está la foto final. Ustedes díganme qué tanto les gustó, cómo me quedó. Y aquí les voy a estar poniendo las dos fotos para que puedan compararlas. Ahora sí, vamos con la siguiente foto. Y aquí está la siguiente foto que voy a replicar. Son dos chicos como que vestidos de gala y están como que dándose un abrazo. Es que casi no alcancé a ver bien. Pero voy a tratar de replicar la foto lo que más me salga parecido. Pero en el fondo de atrás se ve como que hay muchas personas. Entonces yo voy a omitir esa parte. Y simplemente voy a poner los cerezos y voy a hacer la pose. Para que no se haga un poquito más largo el video. Aquí ya estaba como que poniendo los cerezos. Y voy a seguir aquí aumentando de poniendo más cerezos para que se haga el fondo. El fondo de ella me pareció súper bonito. Y se me hizo muy buena idea poner los árboles. Y no sé dónde ella tomó la foto. Pero yo estoy aquí en las montañas. Y creo que aún así se ve bonito. Aquí estuve buscando una pose como que se pareciera a la de la foto. Pero de hecho esta foto se me hizo la más difícil creo. Porque no pude identificar bien qué poses usó ella. Así que yo esta la terminé haciendo a mi modo. Al final no se pareció tanto pero creo que sí le dio un poquito de parecido. Y además esta foto me gustó. Entonces aquí yo lo que estuve haciendo es como que haciendo una pose como si los dos estuvieran viendo. Y aquí ya les voy a mostrar el resultado final. Y aquí ya están las dos fotos juntas. Podemos ver que la foto que terminé tomando no se parece. Pero es que me emocioné y me gustó mucho la pose que hice. Y por eso decidí dejarlo así. Pero aún así creo que me quedó bien. Ustedes díganmelo en los comentarios. Y ahora sí vamos con la otra foto. Esta es la foto que voy a estar imitando. Esta foto me encantó porque tiene como que un aspecto más tenebroso que las demás. Y aquí ya estoy en el lugar donde ella tomó la foto. Lo reconocí por los piquitos que tiene aquí como de especie de castillo. Y aquí nomás voy a tomar a esta chica que es un NPC. Y lo puse el vestido como el que tenía ella en su foto. Y no sé exactamente bien qué sea el concepto de esta foto. Pero solo sé que me encantó. Y es una muy diferente a todas las demás. Así que eso me gustó mucho más. Y aquí estoy poniendo como que el humo. Porque en su foto tiene humo. Es una foto como que de terror. Como que una bruja y una princesa. En serio quiero saber el trasfondo de esta foto. Y entonces ya aquí puse todo el humo. Porque quería que se vea como que tenebrosa así como la de ella. Y aquí ya solamente tengo que hacer la pose. Porque en la foto de ella la princesa tiene que estar como que hincada. Como si lo estuviera suplicando a la bruja. Y la bruja tiene como que una pose donde se está riendo. Como si se estuviera riendo de la princesa creo. Y se ve como que muy terrorífico. Y me gustaría saber por qué se ríe de la princesa. Pero bueno aquí ya tengo la pose. Y también les quería enseñar a cómo podemos cambiar el fondo. Porque al final lo cambié. Porque me di cuenta que ella tenía otro. Nos vamos a ir aquí en Chettings. En Water. Y aquí podemos ver que aquí podemos cambiar el clima. Y también podemos cambiar los colores. Y así es como me quedó esta foto. Esta foto les digo que me encantó. Y aquí están las dos fotos para que ya pudieran compararlas ustedes. Esta creo que sí es la más parecida de todas. Así que le doy un 10 de 10. Vamos con la siguiente. Bueno aquí les voy a poner la siguiente foto. Esta foto la tomó como que en el carnaval. En el atardecer. Y es una foto muy bonita. Y podemos ver que tiene dos ositos de fondo y un corazones. Entonces voy a iniciar poniendo los corazoncitos que ella puso. Me gusta mucho cuando hacen escenarios. Porque le da un plus a las fotos. Entonces sí me gusta mucho esa idea de los corazones. Pero no incluía los personajes que están en medio de la foto. Porque sentía que se veía un poquito mejor si no estuvieran y nomás están como que los protagonistas. Y aquí ya puse los ositos bailarines. Y nomás los voy a acomodar como que acorde. Y los saqué de el parque de atracciones. Y aquí me metí con Makoto para poder hacer la pose que tiene su personaje. Lo estuve centrando para que quedara justo en medio. Y su personaje tiene como que una pose como si estuviera inclinado con los brazos cruzados. Sí tardó un poquito en encontrar la pose. Pero creo que sí es esta. Entonces ahora me metí con Yui para poder ponerla como que en los brazos de él. Y para que transparente y pueda traspasar el personaje. Le vamos a presionar aquí donde dice Ignore Collision. Así podemos traspasar los personajes. Y se me había olvidado decirles. Pero bueno. Entonces ya nomás voy a hacer la pose que tiene ella en su foto. Que está muy bonita su pose. Y simplemente me voy a acercar a ella para que quede justo a tiempo. Y pueda tomar la foto. Y aquí ya están las dos fotos. Ustedes díganme si se parece o no. Yo creo que esta es de las que más se parece. Y me gustó mucho. Ahora voy a saludar a las personitas que me estuvieron mandando todas estas fotos. Un saludo a Ana LPS. Que ella es la dueña de esta foto. Muchas gracias por haberme mandado esta foto Ana. Un saludo a Shirley. Que ella es la dueña de esta hermosa foto. También gracias Shirley. También muchas gracias a Araceli Espada. Que ella hizo esta hermosa foto de aquí. También quería mandarle un saludo a Taki. Ella hizo esta foto de aquí. Y también me hizo este hermoso dibujo. Muchas gracias Taki. Me encantó. También muchas gracias a Kendal. Por haberme mandado esta hermosa foto. Con mucho flow. Y por último a Valeria. Que ella hizo esta bellísima foto. Y quería agradecerle a Jasmine. Por haberme mandado esta hermosa presentación de Engacha. De Sayori y Ryan. Me encantó. Y también a Lore. Porque me mandó este hermoso dibujo que ella hizo. También muchas gracias Lore. Y ahora sí. Vamos con los saludos del día de hoy. Un saludo a mis corazoncitos. También a Luisa. A Gatito Kawai. El amor de tu vida. A Sophie. A Jeremy Suárez. A Fernanda Carmona. A Fanny. A Yam Luna. Milagro Sadones. A Zeus 999. A Alei Chan. Y a Aiko. Y bueno Kitties. Muchas gracias por llegar a este punto del video. Aquí les voy a poner el emoji para próximos saludos. Y también si les gusta mucho este video. Voy a hacer una segunda parte. Así que déjenme en los comentarios si quieren ver una parte. Para que ustedes me puedan mandar sus fotitos. Y bueno Kitties. Muchas gracias. Los quiero muchísimo. Bye. Bye.